El denunciado Iván Arias, alcalde de La Paz, por delitos de acoso y violencia política. Me han cambiado cinco fiscales, me han cambiado dos investigadores, por eso que se viene retrasando esta situación. La primera denuncia por este delito contra Iván Arias tiene siete meses. Jacqueline Chavazía, ex subalcaldesa de la Alcaldía Centro, fue quien activó el proceso. El alcalde de La Paz se presentó ante la fiscalía, sin embargo, se acogió al derecho del silencio. No quiso mencionar absolutamente nada. En el caso mío, se da la situación, el día que hicimos la denuncia, hubo la intervención a la subalcaldía centro. Su exfuncionario fue destituida cuando identificó hechos de corrupción al interior de la Alcaldía. Y al parecer, como que nosotros estábamos entorpeciendo directamente la situación de querer mostrar transparencia directamente en la subalcaldía. La segunda denuncia por acoso y violencia política tiene tres meses de investigación. La denunciante, Sheila Dávalos, ex subalcaldesa de la Alcaldía de Mayasa. De la misma manera, Iván Arias fue citado ante la fiscalía. Sin embargo, este nuevamente se acogió al derecho del silencio. Dávalos también fue destituida de su cargo, luego de identificarse hechos de corrupción al interior de la institución pública. Pese a que el señor Arias no le dio la buena voluntad de presentarse a la primera citación de declaración, ¿no? Y le han favorecido el mismo día, el 18 de abril. Ambas exfuncionarias fueron observadas por supuestos hechos de corrupción. Sin embargo, a la fecha no existen documentos que demuestren este extremo. Las víctimas en más de diez oportunidades solicitaron fotocopias legalizadas de los supuestos ilícitos en los que incluyeron. Sin embargo, no existe respuesta de la Alcaldía Paseña. Ambas mujeres, víctimas de acoso y violencia política, esperan que Arias sea imputado para sentar precedente y que no se vulneren sus derechos. Existen denuncias y audios de acoso sexual que vinculan al alcalde Iván Arias, que serán presentados en los próximos días y que serán de conocimiento público. Graves denuncias que tendrán que ser investigadas, esclarecidas y sancionadas como corresponde. Tenemos que hacer...